Hola, hola mis amores, bueno, pues aquí tengo una comprita, esta vez hemos comprado en el supermercado Familia, que es de la marca Eroski, o sea, quiero decir que en algún sitio se puede llamar de otra manera, pero al final es la marca Eroski, la de ellos, y bueno, decir que he comprado cositas, pero tampoco sé si caracterizarlo como si fuera para una semana, porque realmente en unos días marchamos, hacemos un viaje y marchamos una semana, entonces he comprado cosas que me van a durar más tiempo, pero que no se van a estropear o que se pueden congelar, y bueno, yo para organizarme lo he preferido hacer así, aunque es verdad que tengo que ir igualmente a la frutería y demás a comprar fresas que allí no había, incluso también piña que me apetecía y tampoco había, pero bueno, fui porque, a ver, os cuento, muchos de vosotras ya habéis hablado también de esto, pero en concreto, mi prima Sara y mi amiga Noa, la asturiana, la Voyu, o sea, me tienen frita con la aplicación de Eroski, que os lo pongo por aquí el logo, que tiene descuentos, pues entonces yo digo, pues hay que probarlo, o sea, es como lo de Carrefour, que tiene como acumulable, hoy tienes descuentos, pues te acumulan ese descuento, el 10% o lo que sea, en las siguientes compras, y claro, siempre están, mira, tengo 20 euros, mira, tengo 13 euros, y digo, pues ahora hay que ir a probarlo, entonces, pues bueno, ya os diré a ver qué tal, a raíz de que vaya yendo, no voy a ir todas las semanas, pero voy a ir aquí a un sitio, otra vez ir a otro sitio, y pues bueno, a base de probar, pues se sabrá, también la calidad es importante, yo uno de los que tengo comprado cosas, pero no la compra entera tan grande, entonces hay que ir probando para saber si me gusta o no, o si me gusta o no de tanto sabor como de precio, ya sabéis. Bueno, primero, pan de molde desintegral, que, a ver, yo lo pongo integral porque a mí me gusta más, a mí el otro me parece, no sé, como me hace más bola, no me gusta, y bueno, pues esto nos gusta a todos, así que, pues bueno, pues si acaso para alguna merienda, o para desayunar algún día alguna tostadita, pues bueno, que no falten. Esto es una barrendonguería, bueno, barrendonguería tampoco, pero bueno, no es saludable, vamos a decir, pero es que últimamente la niña siempre desayunaba, por ejemplo, avena, con leche, o cualquier cosa así, y últimamente como que se está cansando, entonces quiero intercalarle para que le sea más fácil, porque también hay veces que quieres solamente leche y fresas y me parece estupendo, pero cuando le vuelvo a decir de avena, como que, a ver, se siente la encantado, pero bueno, que nos pasa a todos, al final, si comemos siempre lo mismo, nos cansamos, pero claro, es porque ya lo pedía. Entonces digo, bueno, voy a llevarle un capricho así para un día a la semana, y así que cambie, pues cogí dos estrellas por coger, así igual la hace más gracia, estrellas, dos planetas, y así pues para que estudiemos, desde pequeñito. Bueno, aquí hacía falta ya botellas de agua esas para reciclar, que ya sabéis que yo se las reutilizo, pero bueno, dos, tres veces cada botella, no más. Y esas son de la patrulla canina, que aquí está Sky, y le va a encantar. Ya no vino hoy a la compra, se quedó con Mumu, entonces, pues bueno, no se iba a comprar libremente sin la florina, pero bueno, ya he comprado el agua que haya que coger, pues digo, si es más que lo cojo de la patrulla canina, pues mejor que mejor. Mirad, cogí este caldo de polo, lo que os digo, esto no se va a estropear, y esto, pues bien ahora, o para cuando volvamos, me gustaría, o sea, mi intención es tenerlo ahí, porque quiero hacer, pues, un arroz con garbanzos, con pollito y demás, y así pues le pongo este caldo, que le da un toque extra y muy rico. Mirad, hoy vamos a cenar nachos con guacamole, que por ahí saldrá, con tocitos de tomate que tengo comprado, un tomate rico que compré el otro día, se llama el tomate brosa, se llama, ese tomate está, ay, pues sale un tomate, bueno, os voy a enseñar. Mirad, tengo más, pero estos tomatitos están espectaculares, entonces, bueno, son más caros, pero merecen la pena. Quiero decir que ya tenía tomate, pero eso no lo compré aquí. Bueno, aquí Santi cogió estas aceitunas de la marca española, que se llaman pícaras, pues son aceitunas, pero con trozos de jalapeño por dentro. Estas ya las tiene compradas y las probó más de una vez, que las venden también en Alimerca, pero aquí estaba la segunda unidad a 30% de descuento, y claro Santi dice, hombre, pero ya tantas del tirón no como, coño, pero esto no se estropea, es lo que digo, entonces lo tienes ahí, y cuando lo quieras contado a segunda, pues ha salido más barata, entonces, pues es ni tan mal, así que bueno, no se puede ahorrar, porque al final no lo va a comer ahora, pero si lo va a comer dentro de un mes, pues ahí lo tiene. Mirad, aquí os digo una cosa, Sanitol, que para multiusos, para cualquier superficie, para cocina y demás, nos encanta. Os voy a poner la foto, estaba el Sanitol en bote, de tapón, más barato, de hecho, 1,33€ más barato por litro. O sea, fijaos la diferencia. ¿Qué pasa? Que el Sanitol, al menos, hasta lo que yo recuerdo, allí no lo hice, porque, porque no, ay Dios, que ahora sí. Iba a decir, pero el Sanitol, recuerdo yo que, que el, el bote este no se abría, pues ya lo han cambiado, eh, lo han cambiado, porque si os acordáis que antiguamente esto no se podía reciclar, no se podía rellenar, pues bueno, pues para otra vez compraré ese bote, porque sale mejor, sale mejor de precio. Pero bueno, el Sanitol nos encanta, así que. Mira, por aquí le compré unas churrinas, galletas surtidas para los perrines, porque así tenemos siempre ahí, yo siempre tengo, eh, pero compré esto para tener más variedad, eh, pero esos días que viene mi madre andando, eh, siempre me dicen, lo que hago es ir a ver los perrines, y claro, se me suben, uno con la pelota, el otro con un palo, no sé qué, y dice, ay, quiero tener ahí unas gallecinas para darle, digo, pues mira, así que las pongo ahí, que ellos no lleguen, pero que pueda darle mi madre en cualquier momento, y así, pues bueno, para que le den capricín, que ha hecho mi madre también en los perrines, que siempre le animamos, pero bueno, es verdad que más que chuches de estas, lo que le compramos son siempre huesos de esos de cartílago, que no son huesos como tal, son cartílago, y les encanta roberlos ahí, eso lo dura eternamente y le encanta, pero bueno, como lo vi ahí, dije, lo voy a coger. Esto, pues bueno, fue el único champú que encontré en toda familia, eh, para cabellos brazos, así que lo tuve que coger, porque no había ninguno más, ni siquiera de los caros, que tampoco quería coger tan caro, pero bueno, entonces vamos a probar esta marca, de agrado, que debe ser de ellos, no lo sé, es bastante grande la botella, como veis, como mi cabezón, y pues bueno, vamos a probar eso, es que era champú, sufrecuente, cabellos brazos, así que, mirad, también aquí, ya sabéis que a mí me encantan estas galletas, la marca Valleco, son mis favoritas, y que son para limpiar cristales y espejos, pero solamente con agua, sin producto de limpia ni nada. El otro día le mandó un mensaje, mi amiga, la Boyu, yo no sé si lo soñé, yo, o sea, me mandó dos mensajes, yo creo que uno de ellos era que la van a descatalogar o lo van a quitar, no lo sé si lo soñé, no, ah, pues ríjale por aquí si me equivoco, pero, pero vamos, que lo que sí que le pudo fijo, fijo, es que está para la segunda unidad también al 70%, entonces yo qué hice, cogí dos, digo, porque me encanta, ni me la van a quitar, o eso no soñé, pero al menos, pues bueno, tened aquí dos y una día más barata, aquí mirad, número uno, en ventas de valletas especiales para cristales, es que son una pasada, ya muchas me habéis dicho que la habéis probado y os encanta, ni no es para menos, porque son geniales, por aquí, ¿qué compré? Pues mayonesa, porque también un día quiero hacer en plan, asadilla rusa, que, a ver, estoy en un suelo la primera que piensa que la asadilla rusa es más para veranito, porque está fresquita y demás, pero a mí me apaña mucho hacerla ahora y, y ya tenerla hecha, fresquita, pero hecha, ya, pues eso, la zanahoria, la patata cocida, todo lo que te quiera echarle, atún, huevo cocido y demás, y eso lo acompaño luego con cualquier cosa que haga en el momento, por ejemplo, un pescadito que tengo gallo ahí congelado, o cualquier cosa, pero así ya tengo ese acompañamiento hecho de verduritas y, pues bueno, me apetecía, me apetecía, la verdad. Mira, cogí estos vasos de chupito, os cuento, ya sabéis, si no lo sabéis no lo recuerdo, y esto es, yo hago manualidades en plan con resina epoxi, y es verdad que me tengo que hacer con unos vasos así pequeñitos, porque tengo unos más grandes de silicona, que son divinos para la resina, porque tú una vez que se seca la resina, le das la vuelta a los limpios y se cae solo. ¿Qué pasa? Que estos vasos que no son de silicona, pues al final te da para X usos, porque luego ya se empieza a llenar por abajo de resina, no se puede quitar y tal. Yo los tenía comprados en los chinos, pero es verdad que costaban un euro, y aquí los vi de superoferta, y es verdad que ponía últimas unidades, o sea, yo consideraba, por lo que entendí, es que los que había ahí, y una vez que se agotase, ya no lo pedían más, no sé, entonces cogí dos partes de estos, que por ahí saldrá el otro, y a 24 céntimos todos estos, entonces digo, pues mira, me apaña, hasta que encuentre, así paso estos pequeños de chupito de silicona, para echarle más cuenta, porque luego yo, el grande es el que mezclo todo, pero voy a estar medio en los pequeñitos para mezclarlo, que si en uno un color, en otro brillantina, en otro arena, en otro tal, entonces bueno, eso, que os cuento historias de aquí que igual nos interesan, pero yo como vi de oferta, dije, pues de 40 céntimos. Por aquí, ¿qué más? En agua de esta, hemos comprado una gafa, y papel de este de cocina también, que ya no teníamos, este es el último, por aquí otra bolsa, pues mirad, compramos pan de este, que así, esta barrita así, que pone aquí, ¿verdad? Mediana, vale, yo he conseguido que es baguette, pero no lo sé, pero bueno, para cenar hoy, lo que os decía, hoy queremos cenar los nachos esos, con guacamole, incluso haré un poquito de salsa de queso, esa que tanto me gusta, porque hace mil ya que no la hago, y en plan, el pan este, cortarlo en rodajitas, tostarlo un poco, es que esto, que os voy a decir ahora, me lo pusieron el otro día, en un pincho, o sea, en un bar aquí de pincho, y la verdad, a ver, el pincho fue que, dijo más cosas, dijo más cosas, pero es verdad que en un momento dado, dijo, cecina con queso, entonces yo dije, uy, para mí, y es verdad que yo pensaba que iba a ser el queso este curado, pero cuando lo trajo, y era firadencia con el queso en un tal, yo al principio dije, pero tiene clase esta, ¿cómo trae este queso? cuando tiene que ser el queso curado, pues ojo, que lo probé, y nos encantó, total, que vamos a hacer la flor, vamos, vamos a hacer la gourmet, eh, filadencia, en tostadita, eso, en la tostadora, con cecina por encima, así, cortadita, y nachos con guacamole, salsa de queso, vamos, que, ¿quién se apunta a cenar? Porque con esa cena, maravillosamente, eh, esto un antojito para Netflix, eh, estas paratas están deliciosas, a ver si me encantan, son súper ricas, son al punto de sal, y son como hechas al horno, bueno, con aquí, 50% menos de grasa, sinceramente, cuando alguien come esto, sabe que es, que no es sano, o sea, da igual que tenga menos grasa, que es más grasa, no es sano, aunque sea al horno, pero bueno, están muy ricas, y sí, yo muchas veces también hago yo las patatas así, en plan, en el microondas, las hago fritas crujientes y súper ricas, pero es verdad que, hay veces que por no hacerlas, así que es esto, mira, y hoy las vi, porque es verdad que, este tipo de patatas, de ley al horno, solamente las he encontrado aquí, en familia, y en el Freud, no has encontrado más sitios, que realmente mejor, porque si lo encuentras, más picaría, pero bueno, hoy las vi, me apeteció, y pues las cogemos. Por aquí, alubias sin pepitas para florina, porque quería fresas, pero digo, mira, de lo malo, malo, si vamos a una frutería y cogemos bien, pero bueno, que si no, imagínate que vamos mañana a la frutería, por no tener algo que le guste a ella, porque ahora está también con la frutita que le gusta, porque por lo que os digo, siempre le ha gustado la fruta, vamos a ver, pero es verdad, que por las mañanas, igual como que a veces menos la avena, y tira más de fruta, entonces yo tengo de todo por si acaso, ahí tengo manzana y nalanzas, eso sí, pero bueno, eso, y encima estaba el 30% de descuento, así que lo cogimos. Bueno, valletas, eh, me he dicho alubias, me he dicho por aquí por el pinganillo, que he dicho alubias en vez de uvas, vamos a rebobinar, alubias sin pepitas para florina, alubias, bueno, pues eso, uvas, ¿vale? uvas, que quede claro, es obvio, es obvio que son uvas, yo no sé por qué, no soy consciente de decir alubias, pero si él lo dice que está aquí sentado mirándome, será porque lo he dicho, aunque bien veces me lo he dicho en el momento, y no después de haber hablado más, pero bueno. Eh, valletas de microfibra, que a ver, es que hay que reciclar, a veces, por mucho que queramos limpiar y lavarlas y reciclarlas, oye, a veces que la vida de una valleta dura lo que dura, y entonces pues bueno, estas las vi bien y tal, así que cogí los colores supermodos, eh, también, hay que reciclar estos bajos, porque, bueno, reciclar no, esto una vez que tal diría los tiro, pero ya me hacía falta, ahí quiero decir, puestas de basura también, que ya no teníamos, también platanitos que no falten, aquí sale otro de estos chupitos, con 24 céntimos, bueno, a ver, aquí os cuento, a mí ya sabéis que me encanta el trozo de cheddar grande, más que nada porque sale también muy bien de precio, está muy rico, y para la salsa de queso, pues me apaña más, como aquí no había, yo solamente lo he encontrado, bueno, en Carrefour también está, pero hay veces que está siempre agotado, pero donde siempre, siempre, siempre lo encuentro es en el mercado de Lidl, pero ya, pues ya está ahí lo que os digo, cogí dos de estos, realmente es poco, porque son 100 gramos cada paquete, pero bueno, eso, para hacer la salsa de queso, que es que el cheddar está muy rico, por aquí, batata, que, bueno, pues la florina lo quiere así, para picotear, en plan, como si fuera patatitas, pues lo haré en una pedra de aire, y pues eso, para acompañar con pescadito, cualquier cosa, le digo a Santi, yo estaba cogiendo por ahí, no sé si estaba cogiendo otra cosa, estaba buscando por ahí la fruta, y le digo, Santi, coge batata, y está, yo lo veo, estaba justo enfrente de ella, y aquí encima, la bandejita, entonces yo me río, y le digo yo, pero tú sabes lo que es la batata, y le dice, sí, y le digo yo, y eso, me dice, no es un boniato, entonces cuando me entró la risa, le digo, es que batata y boniato es lo mismo, si habéis llegado hasta aquí, escribid en comentarios, como lo llamáis vosotros, batata o boniato, pero vamos, que es lo mismo, bueno, por aquí zumitos para florina, cogimos de esto, y bueno, vais a contar también batidos de chocolate, porque los viernes tiene batido de chocolate para el cole, y bueno, lo vamos administrando para que le duden los batidos, pues esto, para todo el mes, pero zumo, son los que se compran, o sea, no es que se agote, no hay más para la siguiente compra, mirad, yo de esto, sabía que lo quería hacer, pero no me acordé, hasta que lo vi ahí en el frontería, y dije, pues lo voy a coger, esto, cogí la gelatina, porque compré el otro día, bueno, si habéis visto la anterior compra, pues lo habéis visto en, no me lo cogí, en Garrefour, un montón de kilos de naranja, y quería hacer, yo en plan, gelatinas, pero, de naranja, pero caseras, o sea, exprimí de la naranja, y luego, al hacerlo en la mitad de naranja, pues, poner ahí, no va a ser un yogur, pero es una gelatina de naranja, entonces que lo haga la florina conmigo, y así es la manera también, de que igual se motiva a, pues, a comer eso de postre, y que sepa después de comer, o alguna mañana, lo que ella quiera, pero bueno, mirad, nosotros las hamburguesas las comemos siempre con este queso, así en trancetes, que no son las saludables, estamos de acuerdo, pero es que este queso fundido, efectivamente se funde, es como, que son como los del McDonald's o Burger King, o sea, de verdad, entonces, este queso, muy rico, si no lo habéis probado, probadlo, bueno, por aquí la nata, para hacer la, la salsa esta de queso que os digo, y por aquí Santi coció, tumba, eh, mil nueves, que son bien grandes, no son como las normales, y la segunda está al 70% de descuento, algo así, entonces, pues bueno, que dijo, yo tomo una de estas, y ya duermo, a ver, como un niño toda la noche, digo, pues toma, toma, bueno, por aquí compré lechuguita, eh, también en plan, para acompañar cualquier plato, en plan, pues yo que sé, la pechuga de pollo, pues perfecto, pero también nos gusta mucho, en plan, ponerlo dentro de, de la barra de pan, lechuga, tomate, pues si ponemos bacon, o si ponemos pechuga de pollo, intentad hacer así, como si fuera, un montadito, y pues lo he dicho, lo he dicho a la atención, la verdad, estaba pensando en pechuga de pollo, bacon, lechuga de mayonesa, eh, eh, pechuga milenario, ah bueno, sí, porque dices, Santi, que todo lo que, a ver, ya lo sabéis, que lo he dicho muchas veces, pero es verdad, que todo lo que nos gusta, y le damos nuestro toque, o lo que sea, lo llamamos milenario, o sea, pechuga a la milenaria, alitas a la milenaria, ya lo he dicho muchas veces, que tenéis esas recetas además, por ejemplo, las alitas de pollo, la milenaria, eh, es, realmente, lo he llamado así, para saber nosotros cuando nos referimos a eso, ¿no? Pero realmente es con hidrabasca, rica rica, y bueno, pues eso. Esto me lo pidió mi madre, eh, que ahora cuando yo vaya a buscar a la niña, pues lo llevaré, pues me lo pidió ella, es de Anacol, pues eso, al natural, y lo toma ella, pues para el colesterol y esas cositas, pues bueno. Mirad, por aquí, eh, el yogur es desatado cremoso, que, bueno, este confeto nunca lo hemos probado, hemos probado el griego de fresa, que está muy rico, pero bueno, también para tener. Me hizo gracia, porque en el anterior vídeo, eh, que cogimos de, de esos, lo que os digo, estos griegos de fresa, eh, hubo una persona, un chico además, no me acuerdo el nombre, pero me pregunto curiosidad, porque tampoco nunca suele escribirme hombres a mí en mi canal, que no digo que no me vean, pero no es lo normal, ¿no? Porque es más un canal enfocado a más de casa, o a mujeres, no sé, que da igual, yo encantada, que me haya aquí todo el mundo, pero ese mensaje, me pregunto curiosidad, y lo voy a transmitir, porque yo dije, compramos esto, pues para tener así, a ver, que compramos esto, y que esto, no vamos a comprar de esto, y va a estar dentro de 15 días, que son 4 yogures, y somos 3 en casa, a ver, pero bueno, que, que da igual, yo por mi parte os enseño la realidad de lo que compro, podía deciros, no, toda la compra saludable, pues no, no lo es, es la realidad, y yo me imagino que no todo el mundo compra saludable, todo al 100%, pero bueno, ese no es el caso, el comentario que me puso él fue en plan, eh, estos yogures con colorantes y no sé qué, bueno, colorantes, porque es rosa, pero bueno, eh, no son nada, nada buenos, eh, y yo, yo es que ni le contesté, porque me dio pereza, me dio pereza, la verdad, pero es en plan de, cuando alguien compra estas cosas, aquí, bueno, vale, igual puedo engañar, porque por el yogur desnatado 0%, puedo engañar, pero a mí no me engaña que esto sea saludable, o sea, el saludable es en el natural, que no sé dónde está, este yo sé que no, entonces, cuando alguien compra estas cosas, ya sabe que no es saludable, no os falta ponerlo en un comentario, digo yo, eh, digo yo, cuando leí ese comentario, en plan de, pero si ya sé que no es saludable, que me estás contando, es como decir, patados al horno, eh, 50% menos de grasa, eh, tiene grasa igual, si quieres adelgazar, esto no es saludable, ah, porque luego también ponía un comentario despectivo, por eso lo borré, en plan de, luego queremos adelgazar, cuando, metiendo toda la grasa está para el cuerpo, algo así, ay, chicos, yo de verdad, yo es que me quedo zapatizada, yo les enseño la realidad porque es la realidad, y, si no te gusta lo que compro, pues, qué penuria, mira aquí los pelos, pero que vamos, que tampoco yo es algo que compre, eh, esto habitualmente, lo he comprado en las últimas dos compras, porque la culpa es de mis amigos los estudianos, se conocimos allí, eh, se lo dieron a la niña, y la niña allí lo comió, y le gustó, pero luego en realidad, pasa de esto, o sea, en realidad fui yo la que luego lo vi en casa, y dije, ay, qué rico está, y me lo zampello, o sea, esa es la realidad, porque a la niña y a Santi se le dice, se le dice elegir, prefieren de chocolate, y yo de chocolate, pues no, te quiero decir, que, pero bueno, lo que voy, resumen de todo esto es, que cuando alguien compra algo que no es saludable, sabe que no es saludable, y lo compra con esas consecuencias, por ejemplo, las galletas, son saludables, seguimos, eh, batido de chocolate, lo que os decía, eso se administra para todo mes, porque los viernes tiene que llevar, pues, algo de chocolate, y tú dirás, ay, pues, qué mal, que encima pon esas cosas, bueno, este resto de semana es poco saludable, eh, entonces al final, me parece bien que un día tenga un caprichito, más de viernes, se acaba la semana, pero aparte de eso, si todos los niños me llevan, niña, ¿por qué va a ser menos? Y aún, aún voy más allá, que mejor, que ponga el estricto, a ver, que no me lo sé de memoria, lunes, lácteos, martes, galletas, miércoles, bocadillo, jueves, fruta, y domingo, y domingo, sí, y viernes, chocolate, me parece bien así, porque si no, ya sabéis de más, que va a haber algún niño, que yo todos los días, mierdas, chocolate, entonces, tampoco me parece bien, que lo quiere llevar igual, perfecto, pero así mi hija sabe que tiene un patrón ahí, a seguir, entonces, pues bueno, para mí bien, eh, compré dos de desnatada, y dos de entera, que por ahí saldrá, por aquí, yogur natural, 0% azúcar añadido, y 0% materia grasa, ¿qué creéis que es este yogur? Por aquí otra de estas, bueno, por aquí, la última bolsita, bueno, por aquí, eh, otra cosa que os digo del familia, es que nunca encuentro el, el queso que me gusta, sabéis que a nosotros, el que nos gusta es el, el abarti, y no lo encontré, y tampoco lo vi, en San Putería tampoco lo vi, así, entonces, pues bueno, cogí el Gota, que también está bien y demás, y estaba de oferta, además, o sea, pues eso, 300 gramos, y creo que eran 2,85 euros o así, y estaba ahí en el precio, la verdad, por aquí también subió la bol, la compra, porque cogimos esto, pero es que ya nos hacía falta, es en granos, ¿vale?, de la marca Okendo, bueno, que para quien no haya probado este café, es espectacular, es café en grano, al natural, muy rico, y con la recetera esta, pues ya sabéis que nos hace falta, sí o sí, a grano, y bueno, o lo pones ya molido ahí, pero bueno, que tienes aquí el signo este arriba para molerlo, vaya, y a lo que iba a decir, que se me ha olvidado, ah, que yo antes tomaba escafinado, ya es verdad, que ya poco a poco me voy metiendo ya en el mundo del café, y que está muy rico, está muy rico, es lo que voy a decir, por aquí, ¿qué más?, ah, bueno, por aquí les enseño lo de la carnicería, fueron 11 euros con un céntimo en total, no viene eso, lo usado, bueno, igual está aquí dentro, espérate, ah, sí, sí, aquí, vale, les enseño, aquí cogimos hamburguesos de pollo y zanahoria, aquí dos, 2 euros 33, porque yo he pusido de pollo, ya lo sabéis, es anti de ternera, 2,94, y aquí cogí, vale, 5,74, pero está muy bien de precio, eh, mira, 660 gramos, lo voy a abrir, porque luego lo voy a poner, lo voy a congelar, cogí como dos muslitos de pechuga de pavo, ¿vale?, así, entonces, una la voy a congelar, y la otra ya, pues, para utilizarla en estos días, y, y sabéis que yo ahora me decía, va a hacer la pechuga de pavo, de pollo, lo que sea, con comino, eso está, y con ajo así, molidito, espectacular, compré por ahí carne picada, y me apetecía, no sé por qué yo siempre cojo la pasta, de esta que es estirada, o sea, alargada, no sé cómo se llaman, y de integral, siempre, pero aquí, eh, sí que había integral, pero era solamente bio, lo veía muy caro, y digo, pues mira, ya iré otro día a otro sitio, y tal, pero bueno, aquí, de las que había, se me antojaron estas, de, de caracol, o de tiburón, y, pues, dije, mira, carne picada con esto, que yo no soy mucho de pasta, ya lo sabéis, pero bueno, a la Florina le encanta, bueno, aquí atención, eh, cuando fuimos a Asturias, a ver a nuestros amigos asturianos, ya sabéis, los boyos, eh, nos hicieron, un, eh, les faves, porque hay veces que digo, eh, unas faves, y dice, no, o dices les faves, o no digas nada, di mejor la fabada o di tal, entonces, vale, pues les faves, vamos a decirlo bien en asturiano, en bable, eh, total, que cogió el compango y todo esto, es verdad que fue la carcería, eh, no lo he hecho que os voy a enseñar, pero, puso les faves en la gota, eh, el compango, agua, y ya está, bueno, y sal, ¿no?, luego, eso luego, para el final, y yo le pregunté a mi amigo Ray, vamos a ver, con esto que tú estás poniendo aquí, ¿cómo vas a ver nada, pero si yo le echo un fofrito de cebolla, aunque luego lo triture, o le echo, no, 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 así es aquí, ya verás que es rico, ya verás que es rico, oye, que en el siguiente eso estaba, porque lo fuimos el día, el día anterior, porque en el siguiente, bueno, cualquier algún de los siguientes está espectacular, total, que efectivamente estaba, que te cagas, total, que lo vi hoy, y dije, tengo que probarlo, tengo que probarlo, hacerlo, a ver si me sale como a mi bollum, y eso, preparado asturiano, y, pues bueno, que os voy a decir, que, que no lo voy a grabar, porque no tiene ninguna ciencia, como mucho igual, o grado, pa' un blog, como anécdota, porque yo solo voy a hacer a él, y no me lo creía, que iba a estar tan rico, y ojo al dato, que ventilamos una barra de pan aquel día, mojando lo rico que estaba, total, que, bollus, es todo por nosotros, jeje, aunque nada que ver con lo de ahí, y yo ya les dije, porque que me, me dijeron que en septiembre es la temporada de, de les faves, o como se diga, ¿no? Las alubias, vamos a decirlo, que si no, se lo voy a decir mal y me matan, es verdad que ellos me decían que era como la alubia verde, o la fave verde esta, pues, yo les dije, cuando llegue el momento, y sea temporada, avisarme, porque ellos compran por kilos a, a una chica y demás, y, y yo quiero, porque es que, dices, prefiero, prefiero, eh, comer eso rico, y, y que cuando lo comas disfrutes, que no al final salubias esas de, 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 que venden por kilos, a lo mejor a granel, ya sabéis lo que os digo, ¿no? Entonces, bueno. Eh, mechuga de pavo también, porque no tenía, cuando también, eh, jamón yordeste, que esto, ¿de cuánto es? Bueno, el 93% de, de jamón, pues, para alguna noche, así, en plan, ¿con queso fresco y esto? Pues, ahora ya para allá. Por aquí las leches enteras de la florina, entonces, por aquí, que ya no me entra. Jamón de rano, que sí, es poco, porque son cuatro lonchas, pero a un euro de más, está muy rico, el duro, y, nada, es simplemente para alguna noche, antes de hacer así una tostada, con abacate y jamón, pues, ya está. Y tampoco quería mucho, para que no me quedase ahí abierto, ya sabéis, bueno, lo que decía, esto para hacer la pasta, con, con la queso picada, y eso, para aquí la cecina, para pasarla así en pequeñito y chato encima de, del queso filadense, lo que os decía, por aquí, chorizo de este, que cogió Santi, el guacamole este suave, a ver qué tal, que también lo puedo hacer yo, pues, sí, pero, la cena de hoy, que van a hacer nachos con salsa de queso, bueno, lo máximo que yo voy a hacer es la salsa de queso, porque luego todo lo demás, es súper sencillo, entonces, básicamente, es para no cocinar, ¿vale? Sí, la adherencia, y, pues, nada, el bacon este así, también, para tener, para por si acaso, que igual algún día hacemos alguna pizza casera y tal, pues, bueno, para que quede ahí hecho, total, que nada, hasta aquí la comprita, que, nada, que espero que os haya gustado, que sea así darle mucho amor de bueno a esta compra saludable, y que nada, es broma, es broma, es broma, y que espero que estéis todos bien, que un besazo muy grande, que os quiero mucho en este siguiente vídeo, chao.